¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bronca en la Asamblea que ha terminado con todos los grupos de la oposición, incluido Vox, abandonando la Cámara. La presidenta del Parlamento madrileño, Eugenia Carvalledo, acababa de expulsar a una diputada del PSOE, Clara Sánchez. ¿Qué tal? No es que solo se haya ido ella, sino que le han acompañado toda la oposición, incluido Vox. Han salido a este patio, desde donde han reclamado que se respete el derecho a la libertad de expresión en esta Asamblea, donde dicen hoy se ha vulnerado. También han pedido una junta de portavoces extraordinaria que ahora mismo se está llevando a cabo. Escalada de tensión en la Asamblea que ha terminado con toda la oposición abandonando el Pleno. Todo empezaba con esta afirmación de la diputada socialista Carmelo. Al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir para los hospitales, a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. La presidenta de la Asamblea la ha llamado a la orden y ha sucedido esto. Le pido, por favor, no solo que me insista en una acusación de tal calibre, sino que además retire esa afirmación. No lo voy a retirar. Y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy, la tuviera usted todos los días con la presidenta de... Segura, segunda, ya oídas y no solta. Tercera llamada al orden, usted sabe que supone también la expulsión del hemiciclo. Coja, por favor, lo que tenga que recoger y abandone el hemiciclo. La presidenta ha reiterado varias veces su petición y ante la negativa de la diputada... Los servicios de la Cámara, por favor, acompañen a la señora López, porque ha de abandonar el hemiciclo. Y toda la oposición se ha levantado y ha abandonado la sesión plenaria. Pues inmediatamente después han reaccionado todos los grupos. Lo de la fuente de transparencia, ¿vale? Nos dan bofetadas, es su problema, porque dependen de nuestros diputados para sacar adelante un presupuesto. Es así. Pero nosotros, desde luego, no lo tomamos como una ofensa, no cambiamos nuestro tono porque nos insulten. Nuestra más sincera repulsa a este acto antidemocrático y a esta acción tomada por parte de la presidenta del Parlamento que va absolutamente en contra de la libertad de expresión de la democracia. La Asamblea de Madrid, nuevamente, es noticia por ser un esperpento. La presidenta de la Cámara ha limitado el uso de la libertad de expresión de una diputada, la ha llamado al orden y la ha expulsado por este elemento. Y desde Más Madrid nos parece que es absolutamente inconcebible. Es evidente que este debate lo tenían perdido. Y como lo tenían perdido y lo han perdido, lo único que les queda es el espectáculo y la performance. Y realmente lamento que a este juego, a este espectáculo bochorroso, se haya unido un partido como Vox. La expulsión de la diputada socialista se producía durante un pleno monográfico sobre las contrataciones de emergencia durante la pandemia a petición de Vox. Clara, cuéntanos. Sí, un pleno monográfico en el que la oposición no solo denuncia esa supuesta falta de transparencia, sino también un uso indiscriminado de esos contratos de emergencia. Le exigen al Ejecutivo regional que presente todos los documentos al respecto, que los publique en el portal correspondiente. Hoy el consejero de Economía, Fernando Blaschetti, ha traído sus documentos a esta Cámara y no solo se ha mostrado molesto con la izquierda por traer esto a la Cámara, sino también con Vox. Desde la izquierda tienen dudas de la mayor parte de los contratos COVID. ¿Usted cree que por el hecho de haber apoyado su gobierno, yo tengo que asumir sin rechistar que ustedes lo hagan todo bien? Gracias a que utilizamos la figura que legalmente existe para ello, que es la contratación de emergencia. Y Madrid abierto, y Madrid funcionando, y Madrid generando empleo, y Madrid contrapesando la catástrofe generada por un gobierno de la nación. La incidencia acumulada por el coronavirus sube de nuevo casi 3 puntos y se sitúa en 63 casos. Sanidad ha registrado la última semana 67 brotes, 24 más que la semana anterior.